Y hemos trabajado mucho a lo largo de estos años para poder digitalizarlo, para poderlo hacer más moderno, para poderlo hacer más transparente para los ciudadanos. Se ha ido remodelando, se ha ido actualizando el boletín oficial, precisamente para poder prestar un mejor servicio, que ahorita aquí el director nos va a hacer el favor, después de esta bonita comida, de poder presentarnos y hacer la inauguración oficial de sus nuevas instalaciones y me va a dar mucho gusto poderlo acompañar de igual forma. Yo termino aquí mi intervención diciéndoles gracias por visitarnos en el Estado de Sonora. Estamos trabajando fuerte en el Estado de Sonora para poder convertir este bonito Estado en el nuevo horizonte de México. Y la presencia de todos y cada uno de ustedes la verdad que lo enaltece y nos da seguramente pues la oportunidad de que nos conozcan, de que vean lo que hemos hecho y seguramente llevarán buenos comentarios y buenas noticias del Estado de Sonora a sus respectivos estados y países. Gracias. 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 Gracias.